Y la gente como la bolsa Suelta, suelta Suelta el fluido para adelante por favor Son los líderes de producciones Infa Producciones Baila del Inca Date la vuelta caballito Date la vuelta caballito En la bolsita de Caranábal En la bolsita de Caranábal Seguimos, seguimos, seguimos bailando Bailaremos de un chencha Bailaremos de un chencha Por nuestra vista tradicional Por nuestra vista tradicional ¿Dónde está la jamarca? De Bella Vista, por venir De Bella Vista, por venir Del pabellón a las lagunas Del pabellón a las lagunas ¡Ale, chonamru! Pasaremos por Quina Pampa Pasaremos por Quina Pampa Llegaremos a San Nicolás Llegaremos a San Nicolás Y como baila mi la gente San Marcos Ese bailacito sigue, sigue, sigue Ese bailacito sigue, sigue, sigue Ese bailacito sigue, sigue, sigue Para la familia era Y nos vamos a la mamaca Radio Caranábal Como dice De mi hermosa hierbabuena De mi hermosa hierbabuena Y el caserío del milagro El caserío del milagro Pasaremos por la florida Pasaremos por la florida Y llegaremos al progreso Y llegaremos al progreso De San Pedro a Maraipata De San Pedro a Maraipata Y mi ventanilla es querido Y mi ventanilla es querido Son los caserios antiguos Son los caserios antiguos Y son los más preferidos Y son los más preferidos Son los más preferidos Yo soy muchachos Yo soy nomás Un dado en nuestros caballos Yo soy todito los caserios De mi pueblito de compayo Yo soy amargo Y yo ni padre ¿Dónde está la mazana manzanera? ¡Fuelma se ríe! ¡Fuelma se ríe! ¡Fuelma se ríe! ¡Fuelma se ríe! Para la gente la manzaniña ¿Dónde está la gente la manzaniña? Arriba las manitas Arriba las manitas Arriba las manitas José Lito Río José Luis Yo soy muchachos José y nomás Un dado en nuestros caballos Por todos los caserios De mi pueblito de compayo Yo soy muchachos José y nomás Un dado en nuestros caballos Por todos los caserios De mi pueblito de compayo ¡Alexander Leoneas! ¡Y los hombres del Perú! ¡Esa vueltecita sigue, sigue, sigue! 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 ¡Esa vueltecita sigue, sigue! ¡Esa vueltecita sigue, sigue, sigue! ¡Esa vueltecita sigue, sigue! ¡Para que lo baile, para que lo balece, ¡Me linda gente San Marcos! ¡Y feliz aniversario, pero venida! Eso, 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 eso Y los amigos musicales que también están gozando por ahí ¡Échale! ¡Dónde está la machina más arena! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Vamos a dar carrera! ¡Vamos a dar carrera! ¡Vamos a dar carrera! Mi ciudad el cumpe de Cacamareca Mi ciudad el cumpe de Cacamareca ¡De lejos yo vengo por mi Granamán! ¡De lejos yo vengo por mi Granamán! ¡Sí, sí! Tienen lindas chicas que me hacen reír Tienen lindas chicas que me hacen reír Y algunas ingratas que me hacen llorar Y algunas ingratas que me hacen llorar ¡Qué linda en mi tierra, donde yo nací! ¡Qué linda en mi tierra, donde yo nací! Sus buenas costumbres donde yo aprendí Sus buenas costumbres donde yo aprendí Hay rica comida para almorzar Hay rica comida para almorzar Es el culto papá muy tradicional Es el culto papá muy tradicional Chichita de cora vamos a tomar Tomando, tomando, vamos a bailar Tomando, tomando, vamos a bailar Vamos Así es la fiesta de mi carnaval Así es la fiesta de mi carnaval Alegres, contentos, vamos a gozar Alegres, contentos, vamos a gozar Hoy es un igual de Tomarco Su lindo paisaje es color natural Su fiesta más grande es el carnaval Su fiesta más grande es el carnaval Su centro minero es muy comercial Su centro minero es muy comercial Tiene suro puerto internacional Tiene suro puerto internacional Como San Marcos Así es mi tierra de mi caja marca La ayuda más linda de Ligua Tawán Riqueza de oro que sí ha tenido Por su linda es tu preso y esa tira Así es mi tierra de mi caja marca Y así es mi tierra de mi caja marca La ayuda más linda de Ligua Tawán Riqueza de oro que sí ha tenido Por su linda es tu preso y esa tira Se baila así, sigue, sigue, sigue De mi Cajamarca, la ciudad más linda de Alicatáhuac Mi casa de oro que yo le he tenido por sus lindas cumbres, hoy es al mirar Así es mi tierra de mi Cajamarca, la ciudad más linda de Alicatáhuac Mi casa de oro que yo le he tenido por sus lindas cumbres, hoy es al mirar Alexandra, Rayo Barazón, Quinoa Mello Y nos vamos, y nos vamos, nos vamos bailando, bailando, bailando Espectáculos Medina Espectáculos Medina, si o no Julio Medina, por todo el menú Espectáculos Medina, diferencia total Para todas las rositas Javier Quirpe, salud, salud Para ti, para ti Para que no baile, para que no va a ser linda gente, es enorme Vamos a ver Como dice, como dice Tati Corazón, con orillas en producciones Eche, Javier Ruiz Y ahora Para todas las rositas, con mucho cariño Para todas las rositas Pero, Mosa Rosita, que ya habrá pasado Pero, Mosa Rosita, que ya habrá pasado Pasos de decido, que no estás a mi lado Pasos de decido, que no estás a mi lado Como dice, como dice Como dice, como dice, como dice Eres como la luna, de la noche a tu lado Eres como la luna, de la noche a tu lado Cuando ella se pierde, no puedo ver nada Cuando ella se pierde, no puedo ver nada Y la gente de Salendín ¿Cómo baila? Y la gente de Salendín arriba Un perro Y la gente de Madrid ¿Dónde está la gente de Madrid? Arriba la mano Para el restaurante Peste San Marcos Gracias, saludo, saludos ¿Dónde estás, San Marcos? Hoy es para ti, Rosita, con mucho cariño ¡San Marcos, arriba! Rosita, Rosita ¿Qué te está pasando? Rosita, Rosita ¿Qué te está pasando? Aunque no me quieras Yo te sigo amando Aunque no me quieras Yo te sigo amando Vuelve a mi Rosita Te digo a la distancia Vuelve a mi Rosita Te digo a la distancia Extraño a tu masura Extraño a tu fragancia Extraño a tu masura Extraño a tu fragancia Seguridad Seguridad, Marcos Para ahorro No lo hacía SRL Quisiera casarme A veces sí Mejor no me caso Mejor no, no Rosita, Rosita ¿Qué te está pasando? Tal vez la distancia No se paró ¡Vamos! Quisiera casarme A veces sí Mejor no me caso Mejor no, no Rosita, Rosita ¿Qué te está pasando? Tal vez la distancia No se paró Y como baila A veces sí Que son marcos Que se baila así Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Que se baila así Sigue, sigue, sigue Y las balas Arriba Los brazos Arriba Las balas Arriba Los brazos Arriba Arriba Para la linda gente La manzanilla ¿Dónde está mi amigo Richard? ¡Soy chido! Quisiera casarme A veces sí Mejor no me caso Mejor no, no Rosita, Rosita ¿Qué te está pasando? Tal vez la distancia No se paró Quisiera casarme A veces sí Mejor no me caso Mejor no, no Rosita, Rosita ¿Qué te está pasando? Tal vez la distancia No se paró Oye, cositas Ríos, como bolosas Salgado, 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 salgado ¿Dónde está la bacha mazalena? Buenas vainas Espectáculos Medina Juliáncito Medina Eso sí ¿Dónde está San Marcos? Baile, baile Claro que sí Operación Cantina Pasen por la cantina Piden su cervecita Sí o no Saludo cordial Para el espectáculo Medina Para mi amigo Homero Medina También Un feliz aniversario Vamos a continuar Esta canción ¿Dónde? Guazapeando me la paso Guazapeando siempre estoy ¿Dónde está la machita mazalena? Dale, dale, dale Venga mazalena por favor Los que paran Guazapeando La gente del fondo ¿Dónde están ¿Dónde están Los guazaperos? ¿Ah? ¿Están guazapeando Sí o no? ¿Dónde está la macha mazalena? Y los que ves el menú Y guazapeando me la paso Guazapeando siempre estoy ¿Dónde está la macha mazalena? Javier Ruiz Guazapeando me la paso Guazapeando siempre estoy Guazapeando me la paso Guazapeando siempre estoy Por andar Guazapeando Miré fue lo que me pasó Por andar Guazapeando Miré fue lo que caí Con Marilene Con Lucecita Con Rosillo Me descubrió Con Marilene Con Lucecita Con Rosillo Me descubrió Hasta sus fotos Yo tenía Que me enviando Por WhatsApp Hasta sus fotos Yo tenía Que me enviando Por WhatsApp ¿Dónde está la macha mazalena? ¡Vamos bailando! Y donde está la macha mazalena? Los guazaperos Los guazaperos también Rodan Guazapeando 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 Yo me lo paso, guasas bailando, siempre soy Por acá, guasas bailando, mira el pelo que me paso Por acá, guasas bailando, mira el pelo que caí Soy amargo, aria varón, y tu linda familia Cómbrale mi glucesita y con rostillo me destruyo Cómbrale mi glucesita y con rostillo me destruyo Esta es su foto, yo tenía que me pillar por whatsapp Esta es su foto, yo tenía que me pillar por whatsapp Por eso queridos amigos no despiden su celular Porque el día que les tumban llorando se van a quedar Por eso queridos amigos no despiden su celular Porque el día que les tumban de casa les van a apuntar Arriba, 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 arriba Joselito Ríos, mi nombre es a Marcos Para Jocita, me salsa Para Zumi, Pinedo, Mari, Miranda Para David, Pargas y toda la familia Miranda Paquete, San Marcos, Guayobamba y se los caigan los arreglos de luna ya En el carrer de los violines Por eso queridos amigos no despiden su celular Porque el día que les tumban llorando se van a quedar Por eso queridos amigos no despiden su celular Porque el día que les tumban de casa les van a apuntar Si, 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 si porque vivo Si, 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 si Yo, que yo governor, Rija Ahora es de podranquitas, lucho ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Y ahora! ¡Vamos a un buen tecín! ¡Vamos a un buen tecín! ¡Vamos a un buen tecín! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Qué borrachito! ¡Vengo cantando! ¡Qué borrachito! ¡Vengo cantando! En mi caballo voy paseando, en la hinchita ya voy bailando En mi caballo voy paseando, y ya te juro, ya me encantando ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Gracias! Mi caballito come sus flores Mi caballito come sus flores El buen jinete, chalaneando Se va buscando nuevos amores El buen jinete, chalaneando Se va buscando nuevos amores ¡Como tú y como yo! ¡No me sé la machina, mazabera! ¡Vamos a bailar, 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 bailar! ¡Cajamérica! 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 ¡Somos los Jéveres del Perú! Oye, Marcos Chávez Y todo tu mancha Para ella, para ella, ¿sí o no? Para Mayer Ortiz Para mis amigos cerveceros Oye, Mayer Ortiz ¡Salud, salud! ¡Chicho Libay! ¡Échale pues! ¡Qué borrachito! ¡Vengo cantando! ¡Qué borrachito! ¡Vengo cantando! En mi caballo Voy paseando En la huillita Ya voy bailando En mi caballo Voy paseando Y ya te juro Ya me están dando A tu casita Ya he llegado A tu casita Ya he llegado Si el baño y un licor Vamos tomando Día y noche Vamos bailando Si el baño y un licor Vamos tomando Día y noche Vamos bailando Paso a paso Mi caballito Ya se despide De estos lugares Y yo cantando Ya me retiro A mi cholita Te voy llevando Paso a paso Mi caballito Ya se despide De estos lugares Y yo cantando Ya me retiro A mi cholita Te voy llevando ¿Dónde está la maquina Guacalera? Bailando 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 Vuelve a la cinturita Vuelve cinturita 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 Chiquita Cinturita 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 Y se acaba La cerveza Para mí La gente San Marcos A gozar A gozar Tocando Mi violín Tocando Mi violín Tocando Mi violín Me he tenido que gozar Me he tenido que gozar ¿Dónde está la gente? Al son de su melodía Al son de su melodía Y de su dulce trina 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 Tocando mi violín, tocando mi violín He tenido que gozar, he tenido que gozar Con mi cholita milán, con mi cholita milán Nunca le he pasado mal, nunca le he pasado mal Ay, violín, violín, tienes cuerdas deprime Con tu linda melodía, haces bailar, hay cualquiera Ay, violín, violín, tienes cuerdas deprime Con tu linda melodía, haces llorar, hay cualquiera Ay, violín, violín, violín Que descuera deprime Con tu linda melodía, haces llorar, hay cualquiera Corazón, ¿dónde está el corazón? Vamos, arriba, arriba, arriba la manito, arriba, arriba Radio Corazón Alexandria Radio Caridad Radio Caridad De mano a mano Esta noche Vuelve a ser rico Cordilleras arriba, 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 arriba Alexander Radio Unidas Claro que sí, Operación Candina ¿Se cansaron, sí o no? ¿Nos escucha? ¿Se cansaron, sí o no?